Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo sobre, como veis aquí arriba, sobre productos que no volvería a comprar. Ya sabéis que es una sección del canal en la que os explico, bueno, os hablo de productos que no me han gustado, que no me van bien. Os doy un poquito mi opinión sobre ellos, más que nada para ayudaros a, si estáis indecisas entre comprarlos y no, pues para que tampoco os gastéis el dinero a lo tonto, ¿vale? También para que tengáis una opinión, porque bueno, al final a cada una nos van los productos de una manera, no todas tenemos el mismo tipo de piel, no todas tenemos los mismos gustos, entonces bueno, para que os hagáis una idea de la opinión que yo tengo sobre ciertos productos, ¿de acuerdo? Pero bueno, antes de empezar como siempre, os voy a enseñar lo que llevo en los labios y lo que llevo en las uñas, ¿vale? En los labios llevo un labial de NYX, como veis es bastante oscurito, es un marrón rosáceo y es este, ¿vale? Este es el color, bueno, ese es el tono, 608 Perfect y el color es este, ¿vale? Ya veis que es como un marrón rosáceo, es muy similar al B52 y también muy similar al Thalia, pero el Thalia tiene un subtono morado y el B52 es más rosáceo que este, ¿vale? Como veis es bastante oscurito, pero bueno, para ahora, para el otoño-invierno, es un tono que a mí me gusta bastante. Y bueno, en las uñas lo que llevo es esto, no sé si lo veis bien, ahí sí, ¿vale? Y los esmaltes que llevo son los siguientes, el primero es un rosa pastel muy muy claro y el tono es este que veis aquí. No sé si lo leís bien. Es Sweetest Pink, ¿vale? Y es un rosita pastel, como su propio nombre indica, un rosa muy dulce. Y bueno, en el anular, como siempre, la llevo un poquito diferente. En este caso me he aplicado este esmalte de la gama Twins, de Essence, como veis tiene un montón de destellos. Y es el tono 01 Louis. ¿Vale? Es un esmalte que me gusta mucho por el tono que tiene, ya sabéis que el morado es un color que me gusta bastante. Y bueno, dicho esto, voy a comenzar con el vídeo, voy a comenzar hablando de los productos que no volvería a comprar. Y voy a empezar por un producto que adquirí la semana pasada, que según subí el vídeo me empezasteis a mandar un montón de comentarios de vas a odiar ese producto, no te va a gustar nada, te va a costar un montón terminarlo. Y bueno, teníais toda la razón, porque ya lo he probado y no me ha gustado nada. Son estos algodones de Primark, ¿vale? Son unos discos desmaquillantes y vienen, a ver si lo veis ahí, 80 unidades. O sea, 80 unidades, dos paquetes de 80 unidades cada uno, ¿vale? Son así, y mirad, es que es únicamente al sacarlos del plastiquillo, no sé si podéis ver todo el polvo que suelta, porque aquí se ve perfectamente con la luz y eso, pero es que mirad lo fácil que se rompe. Mirad, eh, no estoy tirando casi nada, pero mirad, es una pasada, una pasada. Y en cuanto lo mojas o lo humedeces con algún producto o lo que sea, nada, se destroza. Y bueno, de momento los estoy utilizando para aplicar el tónico, con un poquito, pues para aplicármelo en la frente y así, porque tampoco es plan de tirarlos, hombre, me costaron un euro, como veis aquí, y tampoco es mucho, pero son malísimos. Si tenéis la tentación de comprarlos, no lo hagáis, porque no los vais a utilizar. Bueno, este es el primer producto que no volvería a comprar, no me ha gustado nada, no se lo recomiendo a nadie, a pesar de que tiene un precio muy bajo, os aconsejaría que os tirarais a los discos de Eroski o a los de Carrefour, porque estos no valen para nada, de verdad. Bueno, otro producto que no volvería a comprar es un quitasmalte de Essence, es este, es el que tiene olor a coco y vainilla, creo, sí. Y es un quitasmalte, es que se supone que... a ver, aquí pone. Quitasmalte muy eficiente, retira todo tipo de esmalte sin secar la cutícula o la superficie de la uña, con fragancia, coco y vainilla. A ver, yo estoy acostumbrada al quitasmalte de Cútex, es el típico quitasmalte del taponcito rosa, que bueno, yo creo que todas las madres han tenido ese quitasmalte. Y bueno, yo estoy acostumbrada a ese quitasmalte. Sí que tiene acetona, pero a mí me retira el esmalte en... nada, en un minuto cada uña, más o menos, no tardo absolutamente nada. Aprieto un poquito para que vaya absorbiendo el producto, la laca de uñas, y en cuanto frota así un poquito se me retira el esmalte. ¿Qué pasa con este quitasmalte? Que para quitarme todas las uñas puedo estar, pues no sé, 20 minutos tranquilamente, porque no lo retira. Para que lo retire tengo que echar muchísimo producto, y aún así me cuesta un montón que lo retire, incluso los esmaltes con brillantina, pues todavía peor, porque puedo tirarme ahí 10 minutos para una sola uña, porque ya sabéis que la brillantina cuesta bastante quitar, y se suele quedar adherida a la uña. Pues bueno, este quitasmalte no me lo quita, me cuesta un montón. Ahora, de hecho, estoy utilizando el quitasmalte instantáneo de Deli Plus, porque es que este no me gusta nada, estoy deseando terminarlo, mirad lo que me queda, me queda solo esto, y es que lo aplico en cantidades industriales para ver si se me acaba de una vez, porque no me gusta nada. Creo que me costó un euro o un euro con algo, pero es que nada, es que no me gusta nada, cero. No lo volveré a comprar y de hecho no lo recomiendo, hay gente que sí que le gusta, pero para mí es muy incómodo de utilizar, es un proceso muy lento hasta que deshace toda la laca de uñas y te la retira, además si son colores oscuros, pues peor, o sea, imaginaros, y bueno, es un producto que no volvería a comprar y que no recomiendo. El siguiente producto que no volvería a comprar también es de Essence, y con este producto tengo un poco de amor-odio. Es esta cremita matificante, bueno, la cajita es esta, es una crema muy conocida últimamente por aquí por YouTube, y es la My Skin de crema matificante de leche y arándanos. Bueno, el tarrito es este, es de plástico, ¿vale? Y la cremita es como en textura gel, no sé si lo veis ahí, sí, ahí sí lo veis, ya veis que es como en textura gel, y bueno, a mí las cremas en textura gel me suelen gustar bastante, de hecho utilizo la Hydra Fresh de L'Oreal, que es más o menos así, es también en gel, es muy ligera, como esta, pero ¿qué me pasa con esta crema? Os lo comenté en... no sé en qué vídeo, fue en uno de los vídeos, os hablé de esta crema, y lo que me pasa con esta crema es que, desde que me la aplico hasta que me maquillo, tengo que estar por lo menos dos horas hasta que la absorba bien la piel, porque si me la aplico y seguido me maquillo, se me forman pielecillas, como que no se ha absorbido totalmente la crema, y como que... no sé, como explicaros, como que sale, como crea una película, pues se va despellejando, entonces, no me gusta absolutamente nada, a mí ese efecto es que es un efecto que odio, y aplicarme esta crema, ir a maquillarme después, y notar con los dedos que tengo, como pielecillas, como... como pellejitos de la crema, es que no lo soporto, entonces no me gusta nada, la estoy utilizando para la noche, porque si es una crema que matifica, va súper bien, no crea nada de grasa, ni granos, ni nada, en ese sentido muy bien, pero yo es que lo de las pielecillas es algo superior a mí, y no puedo con ella, es una cremita muy barata, vale 2,49, o algo así, que es muy asequible, la verdad, y está muy bien, porque ya os digo que no crea grasa, no crea granos, y además respeta mucho la piel, la hidrata, y la matifica durante todo el día, pero yo el problema que tengo es ese, que se me crean pielecillas, de la propia crema, porque con otras no me pasa, y es algo que no soporto, entonces prefiero utilizar la Hydra Fresh de L'Oreal, o cualquier otra que no me cree ese efecto, a esta, ya os digo, es súper barata, si queréis probarla adelante, porque tampoco perdéis mucho, son 2,49, pero ya os digo, para utilizarla, aplicárosla según os levantáis, y esperad un tiempo, hasta que se absorba, porque si no, ya os digo, os va a pasar como a mí, que se os crean pielecillas, y es algo muy desagradable para mí, entonces bueno, el segundo producto que no volveré a comprar, es esta cremita de Essence, bueno, el siguiente producto que no volveré a comprar, vuelvo con Primark, que no sé por qué no lo he hecho seguido, bueno, es una brocha de Primark, que es, pésima no, lo siguiente, es esta brocha para polvos, y no sé si veis, todos, es que no sé si lo vais a apreciar en cámara, todos los pelos que tiene salidos, pero es que, esto, los podemos quitar perfectamente con la mano, porque, mirad, ahí lo veis, bueno, se despelucha entera, lo primero, cuando la compré, me costó 2 euros, o 1 euro, o no sé, algo así, cuando la compré, llegué a casa, la saqué del paquete, y olía fatal, ahora ha sido oliendo un poco mal, pero es que huele a como almacén abandonado, ay, tengo pelos ahora por la boca, olía como almacén abandonado, no sé, fatal, huele fatal, y aparte de oler fatal, es que se le caen los pelos, es que es una pasada, haces así, y te quedas con un montón de pelos en la mano, y bueno, no la he utilizado, porque me da mucho repelús, que huele así, y no me gusta nada, que se me queden los pelos por la cara, entonces, es una brocha, que no volvería a comprar, de hecho, la estaba guardando, para el próximo, el próximo vídeo, de productos que no volvería a comprar, para enseñarosla, y en cuanto suba este vídeo, saque las fotos y tal, la voy a tirar a la basura, porque no me vale absolutamente para nada, ya veis, es bastante grande, yo la cogí con idea de, pues bueno, para echar los polvos bronceadores, o para echar los polvos translúcidos, pues sí, pero ya os digo, con el olor que tiene, y todos los pelos que suelta, y es que encima no es una brocha buena, ya veis que, hombre, por dos euros que le vamos a pedir, oipa, pero, no sé, no sé, yo creo que son, junto con el euro, de los algodones, los dos euros, peor invertidos de mi vida, así que, no la compréis, si la veis, y tenéis la tentación de, uy, que brocha más barata, no, no la cojáis, porque ya os digo, os va a pasar como a mí, de hecho, en Twitter, me comentó, Ove, creo que era, Ove de Ove Blog, que ella la había comprado, la había intentado lavar, y su siguiente parada, fue la basura, porque después de lavarla, encima quedó todavía peor, así que no soy la única, que le ha pasado, o sea que, bueno, yo os doy mi opinión, y os cuento mi experiencia, para que a vosotras también, os sirva un poquito, y no gastéis el dinero a lo tonto, como me ha pasado a mí, bueno, otro producto, que no volvería a comprar, es, este producto de Lash, no sé si veréis el nombre, yo creo que ya no, porque ya está esto un poco, es el limpiador, farmacia de guardia, y bueno, con este producto, también tengo una relación de amor-odio, que me pasa con este producto, bueno, no sé si sabéis, que es un limpiador de cara, en formato sólido, es como una pastillita de jabón, vale, esta es la mitad, porque la otra mitad, se la di a mi madre, y bueno, no huele a nada en especial, huele a jabón, lo que me pasa a mí, con este limpiador, es que, bueno, yo tengo la piel, grasa en la frente, y seca, en esta parte de aquí, lo que me pasa, como ya os he explicado, en muchos vídeos, es que se me crean por aquí, unos eczemas, entonces, este, este limpiador, favorece la creación, de esos eczemas, se me seca la piel, por esta zona de aquí, entonces, como este, jabón, es para pieles muy grasas, y seca, y matifica la piel, ¿qué pasa? que a mí, en la frente me va genial, en esta zona de aquí, también, pero como me la aplique aquí, o en los labios, se me reseca de una manera, que es que luego es imposible, eliminar esas pieles muertas, esas, se me crean todo, pielecillas, y se me queda todo, como rojo, entonces, bueno, no me va nada bien, para esta zona de aquí, ya os digo, para la frente, y eso, que tengo grasa, sí, pero para esta zona, nada, o sea, que si tenéis la piel seca, o mixta, no os recomendaría, este limpiador de cara, para la gente, que tiene la piel muy grasa, sí, porque por ejemplo, mi amiga, su riñe, lo está utilizando, ya tiene la piel grasa, y le va genial, pero para la gente, que tenga la piel mixta, o la piel seca, buscad otro limpiador, porque este, no os va a ir bien, por lo menos, a mí, a mí me va fatal, la frente, ya os digo que sí, pero, tampoco voy a utilizar, un limpiador, para la frente, y para esta zona, y otro limpiador, para esta zona de aquí, me parece un poco absurdo, entonces, la próxima visita, que haga las, le pediría a la chica, otro limpiador, que me pueda ir bien, para una piel, grasa, seca, grasa, en la parte de la frente, y seca, por esta zona de aquí, y a ver que me cuenta, este limpiador, pues, a ver, cuánto costó, cogí 140 gramos, y me costó, 9,73 euros, ya os digo, que esto es la mitad, del trocito que yo tenía, porque la otra mitad, se la di a mi madre, y posiblemente, esta mitad, también se la de, no lo sé, no sé qué haré con él, pero ya os digo, cuidado con, con este limpiador, si tenéis la piel, como yo, si tenéis problemas, de secas, de, de cemas, porque, os puede empeorar, la piel, y bueno, y bueno, si tenéis la piel grasa, pues probadlo, porque os va a ir bien, bueno, más cositas, otro producto, que no volveré a comprar, es este, 3 en 1 de ELF, son los típicos, 3 en 1, que valen, un eurito y medio, que, los venden, en la página web, de ELF, tanto de España, como, la inglesa, bueno, el color es este, vale, huele muy bien, huele como a, a cítrico, y bueno, esto se supone, que es un, un stick, que vale, dando para labios, como para ojos, como para mejillas, que me pasa a mi, con este stick, pues que no lo utilizo, lo compré hace un año, más o menos, y, bueno, no, un año no llega, pues, lo compraría este año, en febrero, o así, o en marzo, y es que no lo he utilizado, lo utilicé, el día que me lo trajeron, que me lo apliqué en los labios, en los labios, pues bueno, queda un tono así, como, irisadito, y bueno, ni tan mal, lo que pasa es que, al final, los múltiples y esas cosas, yo creo que son cosas, que valen para tanto, que tienen tantas funciones, que al final, no las utilizamos para ninguna, preferimos, recurrimos más a los labiales, de toda la vida, a las sombras de ojos, de toda la vida, a los coloretes, de toda la vida, que a este tipo de cosas, bueno, esa es mi opinión, o por lo menos, lo que a mí me pasa, entonces, lo tengo ahí muerto de risa, menos mal que solo compré uno, porque mi idea era coger más de uno, y bueno, ya os digo, no lo volveré a comprar, porque lo tengo ahí muerto de risa, y no lo utilizo para nada. Bueno, el siguiente producto que no volveré a comprar, es un producto que he adquirido, también hace muy poquito, y yo no sé, si el producto es que me ha salido a mí malo, o que son todos así, bueno, el producto en cuestión es este, es el Pound Paint, de Sleek, ¿vale? El mío es en el tono 161 Minsk, y es un tono realmente bonito, es muy natural y muy chulo. Como sabéis, son unos labiales en este formato, ¿vale? Que con una sola gotita, bueno, son muy pigmentados, y con una sola gotita, abarca todo el labio. Y bueno, aparte de que no lo volveré a comprar, por el efecto que me dan los labios, mirad lo que, no sé si lo apreciaréis, pero es que, se me han separado los componentes, no sé si lo veis ahí, tengo como una especie de aceitillo por un lado, y el color por el otro, no lo sé, no lo sé, pero no me hace mucha gracia, este invento. A ver, esto se supone que con una gotita, abarca mogollón, y si no, mirad la gotita que he echado, y mirad todo el cacho swatche que hago. Vale, hasta ahí bien, es un tono muy bonito, huele como a mandarina, bueno, hasta ahí, bien, con un muy poquita cantidad, abarcamos todo el labio, vale, ¿qué pasa? Pasadas dos o tres horas, de tener el labial aplicado, se supone que es un labial, medianamente fijo, es de larga duración, y se supone que se, se agarra a nuestro labio, ¿no? Bueno, pues a mí, ¿qué me pasa con este labial? Que al, tras dos o tres horas de aplicármelo, comienzo a tener ese, esa típica línea fea, que nos suele quedar con algunos glosses o labiales, en la parte interior del labio, por la parte de arriba y por la parte de abajo, que no tenemos el color en sí, en todo el labio, pero en la zona de dentro, nos queda esa típica raya, como que se acumula el producto, y nos queda ahí una zona con, con exceso de producto, bueno, pues eso es lo que me pasa, y me parece algo súper incómodo, y que queda súper feo, se me acumula en esta zona de aquí de dentro, y en el resto del labio, pues bueno, sí tengo producto, pero tampoco tanto, entonces es algo que no me gusta, no me gusta el efecto que da, aparte yo no sé si me ha salido malo, o es que es así, pero ya os digo, me pasa un poco como con la prebase de Too Faced, se me han separado los componentes, entonces me sale como un aceitillo por un lado, y el color por el otro, y bueno, a mí, yo cuando los vi, me parecían un producto muy bueno, tenía muchas ganas de probarlo, eso de que se adhieran a los labios, que sean tan pigmentados, que con una gotita podamos abarcar todo el labio, pero bueno, es que de hecho, el día que lo probé, me fui a trabajar con él, y cuando me fui al baño, me miré al espejo, y tenía toda la marca en la parte interior del labio, y es que me pareció horrible, además es que luego cuesta un montón quitarlo, entonces bueno, es un producto que a mí personalmente no me ha ido bien, ya os digo que no sé si es este en concreto, o es todos, o es que a todos les pasa lo mismo, a mí me gustaría que si vosotros tenéis algún producto de estos, me dejarais aquí abajo vuestra experiencia con él, si os ha ido bien, si os ha ido mal, vale, para saber si es únicamente este producto, o son todos los labiales de esta gama, entonces bueno, ya os digo, creo que me costó unos 6 euros con algo, y la idea es buena, pero a mí el efecto que queda tras 2 o 3 horas con él aplicado, no me gusta, y luego aparte, el tema de que se me han separado los componentes, que no entiendo por qué, así que bueno, esta es mi opinión sobre el Pound Paint de Sleek, y por último, el último producto que no volvería a comprar, es este tónico facial de Belle, ya os dije en el haul que lo enseñé, que últimamente no lo he estado utilizando, porque también me empeoraba las sequitas que tenía en esta zona de aquí, y bueno, es un tónico que se supone que no tiene alcohol, o por lo menos yo no veo en los ingredientes que tenga alcohol, pero a mí es que me pone, esta zona de aquí me la deja en carne viva, en cuando me aplico un poco de tónico en esta zona de aquí, se me pone súper rojo, entonces he decidido no utilizarlo, lo utilizo un poquito por la frente y así, pero he decidido no utilizarlo, porque me va realmente mal a mi piel, fue muy baratito, creo que me costó un euro, un euro veinte o algo así, pero este producto no lo volvería a comprar, porque realmente a mi piel no le va bien, ya os digo, no todas tenemos el mismo tipo de piel, no a todas nos van las cosas igual, si vosotros compréis este tónico, lo probéis y os vaya súper bien, no lo sé, pero a mí personalmente no me ha ido bien, ya os digo que me irrita muchísimo la cara, entonces es otro producto que no volvería a comprar, y nada chicas, este ha sido mi vídeo de los productos que no volvería a comprar, espero que os haya sido de utilidad, ya os digo, no toméis a rajatabla lo que os he hablado de cada producto, porque bueno, al final, pues mirad, a mí por ejemplo, el farmacia de guardia no me va bien, y a mi amiga Suriñe le va genial, entonces depende también del tipo de piel, ya os digo, por ejemplo este, para pieles grasas va genial, pero para pieles secas no, por ejemplo, la crema de Essence, se me cae la brocha de primal, bueno, da igual, porque va a ir a la basura, la crema de Essence, pues lo mismo, hay a gente que le va bien, y tampoco le importa el tema de que se levante un poquito las, y que salgan pielecillas, pero yo es algo que no soporto, no me gusta absolutamente nada, entonces sería un producto, otro producto que no volvería a comprar, pero bueno, cada una tiene su opinión, cada una, pues eso, tiene la piel de una manera, tiene sus gustos, tiene unos gustos u otros, entonces bueno, tampoco os tenéis que ceñir a lo que yo diga, porque al final, para gustos, los colo, y nada chicas, os dejo en la cajita de información como siempre, todos los links, al Facebook, os dejo el link al blog también, que allí tenéis fotos, y más cositas sobre los vídeos que voy subiendo, también os dejo el link a Twitter, que últimamente estoy retomando, mi, pues eso, mi contacto con Twitter, que tenía una temporada que no me metía mucho, y os dejo también el Fondspring, por si queréis hacer alguna pregunta por allí, o si tenéis alguna curiosidad, o alguna duda, o queréis hacer alguna petición, pues bueno, para que tengáis otra opción más de contactar conmigo, y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo, muchas gracias, chao.